Bueno, tenemos una fórmula para la velocidad, pero el espacio cambia. El espacio, conforme tú vas avanzando, si un coso sale parado, al principio recorre muy poquito, en el primer segundo, pero como va aumentando la velocidad, en el segundo recorre más. Y en el tercer segundo recorre más, porque va acelerando, y en el cuarto recorre más. ¿Cómo calculo yo ese espacio? Pues el espacio recorrido es el espacio inicial, más la velocidad inicial por el incremento de tiempo, más un medio de la aceleración, por el incremento de tiempo al cuadrado. Esta fórmula la puedes encontrar en distintos sabores, por ejemplo, te puedes poner nada más que... Va a ser súper larga, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Es larga. ¿Y qué? A ver, ¿tú qué prefieres? ¿Un billete de 5 o un billete de 100? Este es más largo, es mejor, cuanto más largo, mejor. Siempre. Siempre. ¿Cuanto más largo o mejor? Sí, la soma fórmula, la A, esa grande... Esa es delta, que significa incremento. Tiempo final, menos tiempo inicial. Una letra griega. Entonces me quedo con la de Dios. Bueno, entonces... Es igual. Cuando estaba en el... Estaba haciendo estos ejercicios, con el padre Manuel, y me encontré una chica que está en otras clases conmigo también, de esta forma, y me la dio, pero yo creo que me la dio mal, porque... No, no creo que te la hiciera mal. Seguramente. Es que como hay distintas formas de expresarlo, le pongo en el incremento, no sé qué. Es lo mismo que yo he escrito. Es lo mismo. Solo que lo pone de otra manera, por ejemplo. Ahí ha puesto. Esto lo ha puesto, ¿no? Luego ha puesto V inicial por T, eso también lo ha puesto, ¿no? Pero aquí considera que el tiempo inicial siempre es cero. Porque en la mayoría de los problemas el tiempo inicial es cero. Pero si el tiempo inicial no es cero, ¿qué hacemos? Entonces yo creo que mi obligación como profesor es contemplar todos los casos. ¿Y el profesor hay más o menos la aceleración por el tiempo cuadrado? Más o menos, ¿no? Sí, porque depende, ¿no? Si está acelerando o acelerando. No, no depende. Si está acelerando la aceleración es negativa y entonces esto es menos. Pero la fórmula no cambia. La fórmula no cambia. Lo que cambia es el valor de la aceleración. Pero ya te digo, como cada machillo tiene su librillo, pues... Cada uno lo escribe como mejor cree que lo va a ayudar al alumno. A mí me dio igual. A mí me lo enseñaron así. Tiene un profesor que era muy prólijo en explicaciones. Explicaba mucho. Ponía la fórmula. Primero te ponía esta. Luego te explica, no, el tiempo. Luego te ponía esta. Profe, ¿cuándo aprendemos? Pues yo creo que debería aprender esta. ¿Por qué? Porque si el tiempo inicia a cero lo quitáis y ya está. Nos va a molestar. Entonces, vamos a hacer el típico problema de... Del cose que frena. ¿Copio las dos primeras? No las copies. Grábalas. Tú eres igual que los vídeos. Tú tienes un botón que se llama recta. Igual que las cámaras. Tú le das al botón recta. Le das al botón recta y lo grabas. Mientras lo está copiando. Y ya no se te olvide. A ver, puedes pensar que no. Que luego te lo tienes que estudiar. Pero es una forma de ahorrar tiempo. Si tú piensas que ahora te lo puedes aprender, te lo vas a aprender. Si piensas que no, te lo vas a dejar para después. Pues lo deja para después y no te lo aprendes. Ni ahora ni después. ¿Que no te lo aprende ahora? Bueno, pues... Lo que te lleva aprendido, mejor para ti que te lo aprende. Pues ya te lo sabes. Venga, el problema tipo es... Un cose acelera de 0 a 100 km hora en 7 segundos. ¿Cuántos metros recorre? Pues ya lo primero que hago es pasar los metros por segundo. Ya te doy una cantidad que no es exacta. Para que lo cambie. A vous... A monsieur... A monsieur... A monsieur... A monsieur... son 27,7 metros por segundo 27,7 periodo entonces para calcular el espacio solo tengo que usar esta fórmula ¿cómo? no, lo único que eso es convertir esto ahora, tú tienes que decidir el sistema de referencia el sistema de referencia es donde te pone tú a medir lo lógico en este es ponerse donde está la cosa al principio y yo digo, vamos a ver aquí para mí la X es 0 ¿vale? y el sistema de referencia temporal que sería el cronómetro, ponerlo también aquí cuando el coche arranca y entonces el espacio que recorre el espacio inicial, que está en 0 porque yo me pongo en 0 más la velocidad inicial, que es 0 por lo que sea que me da igual lo que sea, porque es 0 más un medio de la aceleración no tengo la aceleración, la tengo que calcular la aceleración es la velocidad final menos la inicial, que es 0 partido del tiempo final 3,97 3,97 1 medio de la aceleración ¿cómo desaparece? ¿cómo desaparece? siempre lo he puesto aquí no lo he puesto porque como esto es 0 me va a dar igual, aquí ya no es 0 si es 0 por lo que sea, es 0 no podría poner, pero ¿para qué? dice que acelera 100 kilómetros de hora en 7 segundos es el tiempo final, lo que tarda y esto es 97,22 metros eso es lo que recorre el cose en 100 metros pasa de 0 a 100 está bien, ¿eh? yo, de lo que recuerdo en los anuncios pone 7,3 o 6, algo la verdad es que no me acuerdo el último como a cuánto acelera